A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. En 2009, el presidente Obama prometió por lo menos 3 mil millones y medio de dólares para el desarrollo agrícola a lo largo de tres años para países seleccionados. Esos fondos fueron la base de la iniciativa estadounidense para combatir el hambre y garantizar la seguridad de los alimentos en el mundo, llamada Feed the Future, alimentando el futuro. En Latinoamérica, los países que reciben los fondos de Feed the Future incluyen a Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. Feed the Future ha logrado sacar de la pobreza y el hambre a 18 millones de personas vulnerables. Ha llegado a 7 millones de niños con intervenciones de nutrición para evitar que su crecimiento sea afectado, para mitigar la mortalidad infantil y ha obtenido 70 millones de dólares en inversiones privadas para la agricultura. Por ejemplo, pequeños agricultores de Guatemala están prosperando con mejor acceso a préstamos, mercados, capacitación y tecnología. Y en Honduras, Feed the Future ha entrenado a más de 30 mil beneficiarios para incrementar la productividad de pequeñas empresas y para dar acceso a oportunidades de mercado. Estados Unidos ha colocado a Feed the Future en el frente de su agenda de desarrollo global gracias a unos cuantos hechos clave, dijo la secretaria de Estado Hillary Clinton. Cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo sufren de hambre en forma crónica. Para el año 2050, el mundo necesitará producir 70% más de alimentos para satisfacer a la creciente población global y 75% de los pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen de la agricultura para su sobrevivencia. Hay muchos otros hechos, pero creo que esos tres son suficientes, no solo para demostrar que lo que decimos es cierto, sino para agregar una tremenda oportunidad. Porque si podemos ayudar a los pobres de las zonas rurales a producir más alimentos y venderlos en los florecientes mercados locales y regionales, así como en el mercado global, podremos disminuir el hambre crónico hoy mismo, podemos crear un amplio suministro de alimentos para mañana, podemos impulsar el crecimiento económico en lugares donde la pobreza es persistente y podemos tener mejor futuro para hombres, mujeres y niños. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. ¡Suscríbete al canal!